¡Wow! ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡No mames! ¡Qué bonito está el himno, güey! ¡Qué chingón se escucha en todo el estadio! ¡Familia! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos una vez más a un video nuevo en mi canal! Gracias por estar aquí, gracias por darle click a este video, porque como ya lo viste en el título, hoy vamos a reaccionar por primera vez al himno nacional de la República de Colombia. Este es un video que me habían pedido algunos de ustedes en Instagram, de verdad, ustedes me mandaron mensaje y me dijeron, oye, tienes que ver It, oye, tienes que escuchar el himno nacional de nuestro país, te va a encantar, es un himno muy bonito, es un himno maravilloso, así que, bueno, tengo que reaccionarlo, porque me dijeron que representa muy bien a Colombia, y que representó muy bien a su lucha por su libertad y su patria. Así que, bueno, pues, vamos a verlo, vamos a escucharlo. La verdad es que no quiero pausarlo, por respeto, un himno, yo creo que no se debe de pausar, vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo, y después comentamos. Pero antes, me puse a investigar un poquito, porque yo tenía la duda, ¿no? Primero quise investigar quién lo escribió, quién lo compuso, en qué año, y bueno, miren, nos fuimos a Wikipedia a ver qué decía sobre el himno nacional de Colombia. Y bueno, aquí encontramos que el himno nacional de la República de Colombia es la composición musical patriótica que representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tiene la categoría de símbolo patrio. La letra está compuesta por un coro y once estrofas, y fue escrita por el presidente Rafael Núñez, originalmente como una oda para celebrar la independencia de Cartagena. La música fue compuesta por el italiano Orestes Indici, basándose en composiciones galeicas y a instancias del actor José Domingo Torres, durante la presidencia de Rafael Núñez, y presentada al público por primera vez el 11 de noviembre de 1887. La canción adquirió gran popularidad y fue rápidamente adoptada, aunque de manera espontánea, como el himno nacional de Colombia. Se oficializó a través de la Ley 33 del 18 de octubre de 1920. El músico José Rosso Contreras revisó las partituras y preparó las transcripciones para la banda sinfónica, la cual fue adoptada como versión oficial mediante el decreto de 1963 del 4 de julio de 1946. El himno ha sido objeto de proyectos de reformas extensamente representado en otras artes y se ha interpretado en diversas versiones. Bueno, pues ahí está un poquito de la información que tenemos sobre el himno nacional de la República de Colombia. De verdad, yo tengo ganas de escucharlo, ganas de disfrutarlo con todos ustedes. Vamos a empezar con este videazo. Insisto, no lo voy a pausar. Por respeto, vamos a disfrutarlo juntos y ya después comentamos un poquito de qué me pareció este himno que de verdad siento que va a ser maravilloso porque mira, de Colombia todo es maravilloso. Recuerda que te dejo mi Instagram por si quieres ir a recomendarme algún otro video, por si quieres ir a platicar o por si quieres compartir algún tipo de información o nada más echar el chismecito. También no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita de notificaciones porque mira, hemos estado subiendo unos videazos de Colombia que te va a encantar, carnal. La neta, te va a encantar. Así que no manches, carnal, ve y suscríbete a mi canal y disfrútalo junto conmigo. También deja tu buen like y deja un comentario nutriendo información de esto. Ustedes díganme cuál es el sentimiento que les produce escuchar su himno nacional. Los estaré leyendo ahí en comentarios. Ahora sí, vamos a darle porque ustedes saben que pa' mañana. Pa' mañana es tarde. Venga. ¡Gracias. Bueno. ¡Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! La humanidad entera, entre cadenas sirve, comprende las palabras del que moría en la cruz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonita composición musical! ¡Qué bonita letra! ¡Qué lindo himno tienen! Te lo juro, tenía los pelos de punta. Se me erizó la piel. Es que te causa un sentimiento. Y es que te hace sentirte un colombiano más. Es que de verdad, ¡qué bonito himno tienen! Yo se los juro que nunca había tomado un poquito de tiempo para escuchar el himno nacional colombiano. Y me parece espectacular. ¡Qué bonito! Y yo creo que sí los representa totalmente. Es que hasta en la musicalización. Ustedes son buenísimos en la música. Es que me gustó y me encantó muchísimo su letra. ¡Wow! O sea, se los juro. La letra se me hace espectacular. ¡Qué bonito está el himno colombiano! De verdad, es increíble. Es muy lindo. Sinceramente, es muy lindo. Me ha gustado muchísimo. Te deja una magia. Te deja ahí un sentimiento. Es espectacular. Me gustó mucho. Amigos, gracias por habermelo recomendado. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Espero que lo gocen. Y felicitarlos, felicitarlos por este himno tan bonito. Que, por cierto, ya aprovechando, vamos a buscar algún video de el himno nacional colombiano en un estadio. Me encantaría escucharlo como lo cantan a todo pulmón. Espérenme tantito. Vamos a buscarlo. Lo encontramos. Vamos a escucharlo. Ya iba a despedir el video, pero no. Quiero escucharlo en un estadio. No sé si este sea el mejor video, donde se escuche mejor, pero es el que se ve súper clarito y súper bonito. Y el título del video dice Emocionante himno colombiano, Colombia versus Alemania en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Así que, bueno, vamos a escucharlo. Venga, yo quiero disfrutar esto en un estadio de fútbol. A ver. Uy, ya se me erizó la piel. 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡No mames! ¡Qué bonito está el himno, güey! ¡Qué chingón se escucha en todo el estadio! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Impresionante cómo lo viven y cómo lo gozan dentro del estadio de fútbol! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que reaccioné a este video antes de despedir el que ya estábamos haciendo! ¡Espectacular! Con esto sigo reafirmando que el himno colombiano es súper, súper bonito. ¡Me encantó! ¡Qué maravilla de himno nacional tienen, familia! De verdad, gócenlo, vívanlo, grítenlo, disfrútenlo porque es maravilloso. Es maravilloso y creo que representa súper bien al pueblo colombiano. ¡Valórenlo mucho! ¡Valórenlo mucho y nunca dejen que nadie les ofenda su lindo himno nacional! ¡Familia, les mando un súper abrazo! ¡Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!